Si quieres venir a jalar, ven conmigo y lo verás Muy buenas tardes Omar, agradecerte el espacio que nos brindas desde tu medio Quiero desde aquí mandar un saludo a todos los nayaritas e invitarlos para que nos acompañen el día de hoy Nos traen el pabellón de los municipios de la Fede Nayarit Presentar nuestra muestra gastronómica y cultural A partir de las 5 de la tarde, ahí estaremos presentando nuestra gastronomía Llevamos tostadas, las tostadas típicas de jala Los encanelados, las gorditas de horno Entre otras, mucha variedad de gastronomía También, entre las muestras culturales, llevamos una escenificación de la judea Llevamos una danza, un ballet juvenil y el ballet de la tercera edad Y pues, muy interesante lo que Jala muestra para todos los nayaritas Militarlos, hoy a partir de las 5 y media, reitero Ahorita, ando por la meseta de Juan Acatlán Están trayendo apoyos de cobijas Que el gobernador, a través del DIF del Estado, la señora Ana Milia Nos hicieron llegar Y pues, tú sabes que ahorita Con estos fenómenos meteorológicos, pues es muy necesario Saludarte, agradecerte el espacio Y evitarlo, si es posible, pues ahí nos vemos, Omar Viva Jala, rinconcito donde yo nací